Luego de la serie de irregularidades detectadas en la revisión, fiscalización y análisis de la cuenta pública 2014 durante la administración de Salvador Jara Guerrero, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática exigió su renuncia como subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Lo anterior en rueda de prensa, donde el líder de Laurinegro en la entidad, Carlos Torres Piña, recordó que la cuenta pública 2014 fue declarada improcedente por los legisladores emanados de los partidos políticos, derivado que solo se aplicaron 26 de 393 programas de gobierno y más de 10.318 millones de pesos de los más de 60 mil millones de pesos que se ejecutó, registrándose 150 observaciones por parte de la Auditoría Superior de Michoacán. Dijo que de las cuentas públicas revisadas en la última década, la del 2014 es la más desordenada irregular y la que más adoleció de transparencia, ya que todas las dependencias que se tomaron como muestra se registraron 90 observaciones de tipo económico, además de 60 administrativas y 45 recomendaciones de gestión financiera y 27 más de desempeño. Torres Piña lamentó que también durante la administración de Jara Guerrero la deuda Pública aumentó en más de 1.752 millones de pesos, es decir, en 11.25%, lo que originó una peligrosa afectación en el patrimonio estatal. Por lo anterior expuesto y los malos resultados emanados de la cuenta pública 2014, el líder de Laurinegro en Michoacán demandó la pronta renuncia de Jara Guerrero al frente de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.